Terelu Campos ha dejado a un lado su conflicto con Rosa Benito para recalcar lo buena profesional que es Rosario Muedano. Esta semana, Rosa Benito ha sido una de las protagonistas del último blog de Terelu Campos en lecturas y nuestra colaboradora ha aprovechado su intervención en Viva la Vida para dejar clara cuál es su postura al margen de la buena o mala relación que tiene con la exmujer de Amador Muedano. Terelu Campos afeaba la reacción de Rosa Benito tras conocer el fichaje sorpresa de Rocío Carrasco por Sálvame. —¡Me la bufa! —exclamaba dejando Boaqui abiertos a todos sus compañeros. —Creo que no le benefició su respuesta en absoluto. Se ha apresurado a decir Terelu a la vez que ha recalcado que para ella Rosario Muedano es una artista. —Siempre he defendido a su hija Rosario. —Siempre he dicho que canta bien y que se gana la vida muy honradamente y con esfuerzo. —Que no tenga o no tenga relación con Rosa no tiene nada que ver. —No soy una persona mezquina para ahora remeter ahora contra ella. —Además, en medio de su intervención, Terelu ha coincidido con Rosa Benito en que a Rosario se le ha hecho mucho daño. —Que Rosa haya pasado o no información no significa que Rosario no haya apostado por algo en la vida. —Yo he escuchado a Rosario como se ha educado la voz. —Hay una realidad y no me bajo por muchos conflictos que yo pueda tener con su familia. —Ha sentenciado a quien ha preferido no contestar ha sido a Amador Muedano después de sus últimas declaraciones en el Deluxe. —Si se ha limitado a reafirmar que hay una realidad entre tío y sobrina. —Pueden vivir perfectamente sin tener ninguna relación. —Ha sentenciado. —Suscríbete al canal.